¿Cómo se hace el tema de la droga? Bueno, la fundación es una institución, una organización social que tiene un equipo interdisciplinario, donde hay médicos, psicólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales, hay profesores de educación física y además, gracias a Dios, tenemos una escuela, un CAEVA, es un centro de atención. De aprendizaje para personas que no han terminado la escuela, ¿no? Es la escuela primaria. ¿Cómo nace la idea? Porque usted es fundadora de Renacer. ¿Cómo nace la idea? ¿Por qué dijo voy a trabajar con aquellos que entraron en las adicciones? Una decisión así porque vi el problema. Veía el problema, no en mi casa, pero trabajé mucho en la escuela de mis hijos, en las escuelas, cuando ellos estaban en la escuela. Y veía la gente joven que se perdía con este problema y por los barrios, en algunos barrios, sobre todo por allá en Guadalupe, se veían los autos con los chicos que estaban adentro. Y bueno, todo lo que pasaba en esa época, ¿no? Ya mi hijo tiene 45 años. Por eso, lo que quería decir, María Rosa, es Rosa María. Sí, no importa. Rosa María. Pasaron 23 años y el problema, en vez de atenuarse, se ha agravado. Se ha agravado muchísimo. Nosotros empezamos a atender, cuando empezamos la asistencia, empezamos con personas de 24, 25, 26 años para arriba. Llegamos a atener personas por el problema de alcohol, 60, 65, como tenemos actualmente, ¿no? Pero en este momento estamos asistiendo, atendiendo a personas de 13 años. De los 25 años se bajó a 13. A 13. Sí, a 8 años ha venido una familia a preguntarnos, pero eso a veces es un niño, no podemos atenderlo de la misma forma. A ver, ustedes la fueron a consultar por una criatura de 8 años que ya tenía problema con adicciones. Que ya tiene problema con el consumo de alcohol, de la cerveza. ¿8 años? Sí. Y la familia, digamos, quería ver... Vino a consultarnos a ver qué hacer, pero nosotros no podemos aplicar el mismo sistema que se aplica para las personas que razonan en otra forma, no son niños. Actualmente, bueno, a los 13 todavía es un niño y la adolescencia se postergó encima. Pero, bueno, es así. ¿Qué crees, Rosa María, que está pasando para que un chico de 8 años tenga problemas de alcohol o que una criatura también de 13 años ya entre en el mundo de las drogas? ¿Qué ha pasado en este mundo para que pase eso? Es la comunicación, la falta de autoestima de los chicos, como hay una cultura para que consumen. Los chicos son... Si vos no consumís, acá en este grupo no pertenecés. O sea, pertenecen a moda. Un sentido de pertenencia. Un sentido de pertenencia, porque a veces los chicos no pertenecen a un grupo y quieren pertenecer. Y bueno, si consumen, consumen. Pero eso es por falta de comunicación en la casa. Los padres deben acompañar a los chicos. O sea, ya no hay un rol. Generalmente, ahora el padre quiere ser amigo del hijo. Y no es así. El padre siempre es padre, la madre siempre es madre. La madre compite con las hijas. Es así. ¿Y todo esto deriva en el tema del consumo de drogas de los adolescentes, fundamentalmente? Sí, y deriva porque el chico no tiene un rol a quien seguir, una persona en su familia, adentro de su casa, permanentemente, que lo dirija, que le ponga límites, que cuando las cosas no están bien, se las diga. Y no que diga, bueno, dejarlo, dejarlo, tal. Digamos que la falta de perspectiva, la falta de guía hace que los chicos lleguen en las drogas. Es sumamente importante que la familia se comunique con el joven o con el hijo o con el niño. Y aparte que muestre que el rol del padre es rol de padre y la madre es rol de madre. Ahora, Rosa María, ustedes en Renacer trabajan con aquellos que ya cayeron en las adicciones. Sí. ¿Se sale de las adicciones, digamos, se cura a uno cuando es adicto o lucha permanentemente contra eso? Lucha permanentemente. Desgraciadamente no hay cura. Es una rehabilitación. Se recupera, pero no se cura. Siempre es como una mochila que uno lleva a la espalda toda la vida. Pero, bueno, hay cambios de conducta, cambios de pensamiento. Uno trata de llevarlos a cambio, que ejerza a cambio y se da cuenta de que él puede por sí solo y no necesita del bastón de la droga. Si va alguien que es adicto a Renacer, ahí se lo recupera, ¿no? Se lo rehabilita, como dice usted justamente. Y no tiene después la contención afuera. ¿Cuánto tarda para volver a Renacer? Bueno, hay diferentes casos. Nosotros trabajamos mucho con los padres. Hay reuniones de padres semanales en todas las modalidades de tratamiento, tanto en el ambulatorio como en el centro de día, que tenemos de 8 a 12 de la mañana todos los días, o con la internación en la parte residencial. Trabajamos muchísimo con la familia. Con la familia o con algún referente amigo que tenga. Si uno tiene papá y mamá, supongamos, bueno, puede ser un abuelo o puede ser alguien que esté cerca y que lo apoye en la salida, en la vida después de que termine el tratamiento, que necesite un apoyo. Que tiene que cambiar de amistades, tiene que cambiar de grupo. Tiene que hacer un cambio muy radical. Y puede volver, puede volver, y a veces vuelven antes, porque ya sienten el deseo de consumir, porque es muy fuerte el deseo de consumir, sienten el deseo de consumir y vuelven a pedir ayuda. Y porque saben que nosotros no se la vamos a negar, ¿no es cierto? Y bueno, le ofrecemos otro tipo, ya no, salvo que sea muy grave la... No internarse. No, salvo que sea muy grave, lo internamos, pero tratamos de no internarlo, porque la resocialización es muy difícil, porque se tiene que dejar la escuela, se tiene que dejar el trabajo, bueno, es obligación mantener, si la persona se quiere recuperar, mantenerle el lugar de trabajo. Pero bueno, es difícil. Rosa María, gracias por lo que hacen por la sociedad. No, gracias a usted por invitarme. Ojalá hubiera mucho renacer. Bueno, gracias por haber venido. Gracias, muchas gracias. Vamos a ir a una nota que tiene que ver con la política nacional. Hermes Wiener quiere ser senador por la provincia de Santa Fe. Habló con nosotros esto de ese. Nosotros creemos que es importante defender la territorialidad y esa es la finalidad que tiene el Senado de la Nación. La representación de las provincias argentinas con igualdad de número, más allá de la cantidad de habitantes que tenga. ¿Por qué? Porque el Senado es el territorio y el pueblo está en diputados. ¿Va como candidato porque quiere competir con Raúl, usted? No, no, nosotros vamos como candidato porque queremos realmente llevar una posición de defender Santa Fe. Hoy Santa Fe está marginada de los recursos genuinos que le corresponden. Y por lo tanto esto es un tema muy grave porque está en juego la vida de los santafesinos. La gente que no tiene vivienda, la gente que no le alcanza la jubilación, la gente que no tiene posibilidades de poder desarrollarse, los niños que tienen que ir a la escuela, en fin. Todo esto es la materia pendiente que tenemos en nuestra provincia porque faltan recursos. ¿La Nación discrimina Santa Fe? Yo creo que sí, porque es evidente los números, ¿no? Ahí cantan. Tenemos un sistema de coparticipación que desde el 35% resulta que se termina coparticipando el 28%. Entonces es un dinero que le falta. Además si a esto le sumamos los acuerdos que se lograron en su momento para detraerle a la participación federal el 15%, creo que realmente esto no tiene razón de ser y por eso nosotros fuimos a la justicia para defender los derechos de Santa Fe. ¿El Senado hoy está bien representado Santa Fe? Yo creo que no, porque no se defiende los intereses de Santa Fe. Yo no conozco proyectos de los delegados santafesinos que digan, bueno acá estamos peleando por el federalismo. Porque transferir, como se ha hecho en la Nación, los derechos de salud y de educación a las provincias y no transferir los recursos para que se pueda cumplimentar con eficacia, es una defección del Gobierno Nacional en relación a lo que está hoy demandando la población y los intereses que están en la provincia de Santa Fe, por ejemplo. Bueno, Hermes Wiener quiere ser senador por la provincia de Santa Fe, pero los próximos invitados que ya están aquí con nosotros, tanto Marcos Clery como Silvina Frana, quieren ser diputados nacionales por la provincia de Santa Fe. Con ello vamos a hablar en un segundo nada más, van a estar en la lista pegados a Daniel Scioli. Pausa, ya volvemos. Pausa, ya volvemos.